De eso hablamos con el embajador, que dicho sea de paso, es una persona respetuosa, Ken Salazar, seguramente no le va a gustar a otros, que yo diga que el embajador de Estados Unidos es respetuoso. A veces, fíjense hasta dónde se llegó, hay más entendimiento afuera de diplomáticos y políticos de otros países que de los internacionalistas de nuestro país. Estaba yo viendo también uno que fue embajador con Calderón, Zarucán. No, no, no. Pero también, como el caso de Jorge Ramos, los entiendo. Es que Zarucán estuvo en el fraude del 2006 apoyando al cuñado de Calderón. Hay un documental que hizo Mandoki y lo entrevistan a él con unos especialistas estadounidenses y estos internacionalistas conservadores como Zarucán y otros. Gracias por ver el video.